Hola, soy Junior Morales. Oye, si en Cuba yo me soltaba, ahora en Tierras de Libertad, pienso que será mucho mejor decir abajo la dictadura y también repasar qué dijo el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, el diálogo con el presidente. Vamos a ver. Fíjese en eso, un montaje. ¿Y todo para? Que entre Arlín Rodríguez de Rivet, periodista de La Mesa Redonda, y Díaz Canel. Todo es una escena, un drama. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Por aceptar la invitación. Aquí está nuestro equipo de la presidencia. Todo preparado. Tarde en la noche, aquí en el Palacio de la Revolución. Todos los días son de este largo. Todos los días, hay días más largos y días más cortos, pero todos los días son con agenda ya. No, yo a veces tengo la oportunidad de participar en su agenda. Me parece que está un poquito apretada. No está abusando mucho de su energía. Estamos hablando del tiempo, de lo temporal en el trabajo, que es una variable muy importante en la vida revolucionaria. Pero si el tiempo sirviera de algo, si el día tan largo sirviera para algo, para que el pueblo esté mejor, para que no tenga tanto descontento, entonces la agenda tendría sentido. Pero ella está hablando de un día largo que no sirve para nada. Vamos a ver más. Los tiempos están complejos. Hay muchas noticias en este mundo lleno de incertidumbre. Y nosotros no vivimos en una burbuja. O sea, uno está constantemente al tanto de lo que está pasando en el país y al tanto de lo que está pasando en el mundo y de cómo influyen los problemas globales también en nuestra realidad. En esas condiciones no cabe tener una agenda o así. Agenda. Una agenda llena. ¿Hay alguna agenda ahí? Por favor, la agenda. Necesitamos una agenda porque en la agenda hay que meter mucha información. Ahora yo pienso que aquí en Tierras de Libertad la agenda sirve para algo. Por eso todo funciona mucho mejor. En Cuba nada funciona. Bien, ya tengo una agenda. Pero para despalillarlos a ellos. Ahí está Arlín Rodríguez Derivet, como dije, periodista de La Mesa Redonda. Arlín, ya te arreglaron el carro. No te lo han arreglado todavía. Sigue con problemas. Un día me dio botella. Un día me dio botella hasta la casa y tuve la oportunidad de ver cómo se pegaba la goma a la llanta. Yo espero que ya te hayan atendido ese carro de hojaratado. Vamos a seguir viendo al presidente al que trata de llamar a la población a una guerra civil. ¿Qué tiene para el pueblo? Está constantemente al tanto de lo que está pasando en el país y al tanto de lo que está pasando en el mundo y de cómo influir los problemas globales también en nuestra realidad. En esas condiciones no cabe tener una agenda vacía. Hay una agenda llena, yo diría una agenda exigente, porque hay mucho por hacer, pero no creo que es sobrecargada la agenda. La agenda está llena. La agenda. Y es la agenda con la que yo he estado acostumbrado. La agenda. Sobre todo porque responde a un concepto de planificación que sistematice los momentos de trabajo que me permitan en el transcurso de un mes llegar de una manera u otra mediante diferentes acciones, mediante diferentes formas de participar. Pero esperamos, esperamos que entre esas acciones se encuentre aprender inglés. Incluya en la agenda hay que aprender inglés para no seguir siendo motivo de memes en todo el mundo. Los memeros se vuelven ricos con tantos memes. Y también para que valore la posibilidad de buscarse una buena maquillista. Porque usted está completamente mal maquillado. Abusó del polvo. Creo que es mi cosilén lo que tiene en esa cara. Un poquito de colorete. Ya si va a salir así de esa manera tan maquillado, exageradamente maquillado, pues colorete. Un poquito de colorete. Miremos. Está constantemente al tanto de lo que está pasando en el país y al tanto de lo que está pasando en el mundo y de cómo influyen los problemas globales también en nuestra realidad. En esas condiciones no cabe tener una agenda vacía. Hay una agenda llena, yo diría una agenda exigente, porque hay mucho por hacer, pero no creo que es sobrecargada la agenda. La agenda está llena y es la agenda con la que yo he estado acostumbrado a trabajar. La agenda abierta. Sobre todo porque responde a un concepto de planificación que sistematice los momentos de trabajo que me permita en el transcurso de un mes llegar de una manera u otra mediante diferentes acciones, mediante diferentes formas de participar a atender cada uno de los problemas más acuciantes que tiene el... Es decir, ¿su agenda la diseña usted mismo? La diseño yo mismo. ¿Cómo hace? Por eso está tan mal todo. Por eso está tan mal todo. Él mismo diseña la agenda. Por eso usted ve que nada funciona. Todo está mal ordenado. El país está en caos. Es una crisis que ya venía. Ya venía. Fíjese que son 64 años y no han hecho nada que sirva. Entonces ahora la crisis como que se ha aumentado. Ha crecido un poco más. Y ahí entran deudas y mala atención al pueblo. Culpar siempre a Estados Unidos. Pero hay mucho más. Hay mucho más para ver. Fíjese. Hay mucho más tiempo también para compartir con la esposa, con los hijos, con los nietos, con las abuelas de la casa, con la familia y con los amigos. Entrañables que forman parte de la familia. Los negociantes, los amigos negociantes. De todas maneras estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay mucha gente que me dice, veo al presidente agotado, cansado, porque lo ve con ojeras o sudando en medio de un barrio en La Habana o en una provincia. En las fiestas. Y realmente hay otros que te dicen, qué mala suerte. Le ha tocado todo lo malo. Un tornado, un avión que se cae, el incendio de supertanqueros. Y yo pregunto, ¿cree Vía Canel que tiene mala suerte? Yo creo que los que hablan de la suerte se tienen que dar cuenta del mundo que estamos viviendo. Y más que todo entonces habría que decir, qué mala suerte tiene esta época. Una época tan concreta. Pero, pero, siempre se ha dicho que la suerte es el pretexto de los fracasados. Él es un fracasado. Ella también es una fracasada. Fíjate que no ha hecho otra cosa que lamer zapatos toda su vida. Entonces, sí, la mala suerte es la justificación. La justificación para todo el desastre, la ruina que escuba hoy. Estrategia de comunicación denigrante llena de odio para desacreditar la revolución y desacreditar todo lo que hacemos. Ahora le digo, en circunstancias tan difíciles como esta que estábamos hablando. Es imposible encontrar el tiempo perfecto. ¿Cuál es el tiempo perfecto? El tiempo de la espera. Y tampoco, ¿cuál es la medida perfecta? Y recordemos, yo creo que a veces la memoria nos falla. Nosotros vivíamos en unas condiciones de bloqueo hasta el primer semestre del 2019 y vivíamos con otras holguras que hoy no tenemos. Con situaciones complejas, pero con otras holguras. La economía tenía un funcionamiento muy distinto al que tenemos ahora. Todo esto empezó a cambiar en el segundo semestre del 2019. Ahí empezó a cambiar. En el año 43 medidas, recrudece el bloqueo. Después, a principios de 2020, cuando a Trump solo le quedaban unos días para salir de la Casa Blanca, nos incluyen una lista espuria de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y eso nos cortó ya por completo. El bloqueo. Bueno, otra justificación, la justificación vieja. Fíjate que siempre nos han tenido engañados con el cuento del bloqueo. Pero con la historia del bloqueo, entran autos de buena calidad a Cuba. ¿De qué manera entran? El pollo que entra de Estados Unidos. Viene de aquí, de Estados Unidos. Pero además las BIPIMES, todos esos productos de donde entran, hay bloqueo. ¿Qué bloqueo? ¿Cuál embargo prohíbe que entren alimentos y medicinas? Ninguno. Todo el bloqueo es interno. El bloqueo es interno. Es una justificación para seguir engañando al pueblo. La resistencia creativa, que no es solo resistir y aguantar, sino que es resistir y con tu talento, con tu esfuerzo, con el del pueblo, estoy hablando. Superar situaciones, superar adversidades y avanzar también. Las vacunas es un avance. ¿Cuántos países del mundo pudieron desarrollar vacunas como las muestras? ¿Cuántos países subdesarrollados pudieron realizar vacunas? ¿Cuántos pudieron controlar la enfermedad por sus propios protocolos y por sus propios medicamentos? Yo creo que en eso Cuba dio una enseñanza. Y además la hemos compartido eso. Sí, y los países también crearon sus vacunas. Claro que sí, los países también salieron adelante. Pero sobre todo no tuvieron a un pueblo engañado y tan sacrificado, tan resistente como es Cuba. Con ese cuento de la resistencia creativa. ¿Cómo tú puedes resistir y ser creativo si no están creadas las condiciones? ¿Cómo tú puedes ser creativo si tu niño no tiene un pan para llevar a la escuela? ¿Cómo puedes ser creativo si tu familia está emigrando, se divide la familia, el odio, ha crecido la violencia también? Y terrorismo. Cuba en una lista de países terroristas está bien situada. Cuando Cuba ha formado parte del terrorismo en Angola, también apoyando la guerra contra Ucrania, más reciente a favor de la guerra contra Israel, todo ese terrorismo que está pasando en Israel. Pero si vamos al 11 de julio, el 11 de julio fue caótico en Cuba cuando le cayeron a palo al pueblo porque pedía cambio, libertad, gritaban patria y vida. Nadie salió para crear problemas, nadie salió para tirarle piedras a un hospital. Esos montajes lo hacen ellos también. Eso es viejo en la política. Tírale piedras al hospital que vamos a pagar con el pueblo. Y el pueblo no estaba para eso el 11 de julio. Eso también es terrorismo. Militares tirando piedras, tirando tiros, hubo muertos. Y hoy, hoy hay presos políticos, hay presos del 11 de julio y mucho antes, gente inocente, gente maravillosa que quiere una Cuba mejor. Una Cuba próspera. Lo que ellos están atrasando con su política atrasada y con toda la mentira. Aplicamos una medida como el ordenamiento, pero el ordenamiento estaba previsto. Y había un grupo trabajando el ordenamiento 10 años. El ordenamiento no se pudo desarrollar tampoco en condiciones, en las condiciones más proficias. Ahora yo digo, la inflación que tenemos hoy se debe al ordenamiento realmente. Yo creo que es un tema para discutir. No voy a decir si más o menos, pero sin ordenamiento iba a haber inflación también. ¿Y por qué lo discute el mundo afuera? ¿Por qué en el mundo hay inflación y no han aplicado ordenamiento? Porque sencillamente hubo menos opciones de oferta que exigencias de demanda por todos estos problemas. Lo que hay una diferencia, que en el mundo, en algunos países, puede haber inflación. Ahora las personas sobreviven, las personas salen adelante, las personas tienen posibilidad de negociar, de tener sus negocios privados, de crecer, tienen esa posibilidad. Y esa la quita el régimen cubano a sus ciudadanos. No le da la posibilidad de crecer ni al guajiro que está en el campo para que venda su leche, para que siembre y pueda salir adelante con su cosecha, cosecha de la que también se van a beneficiar otras personas. Toda esa justificación de la inflación... A los precios iba a ser más o menos igual porque iban a haber las mismas desproporciones entre oferta y demanda. Y entonces, recientemente hemos tenido que aplicar la bancarización. Lo que pasa, la bancarización es necesaria. Estamos creando las condiciones y se ha dicho que es un proceso gradual. Lo que pasa es que la bancarización también entra en un momento en que no tenemos efectivo por otras razones. Pero lo que pasa es que si no aplicamos en esos momentos la bancarización, el déficit efectivo hubiera sido mayor. Porque con la bancarización de inmediato logramos una respuesta de que empezara a entrar más dinero y más depósitos de efectivo y que salieran de circulación al Banco Central. De todas maneras, nosotros no somos... De todas maneras, el reordenamiento, los lineamientos, la bancarización, todas son justificaciones. En distinto momento y para seguir metiendo el cuento. Para que el pueblo siga comiéndose la historia de que están ahora con la bancarización, usted no ponga dinero en el banco. Se lo aconsejo. Hice una directa sobre ello en mi Facebook. No ponga su dinero en el banco. Nada de poner un dólar. No, 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 nada. Guárdelo en su casa, en otro lugar, porque no se puede confiar en un régimen que está endeudado con el mundo, con varios países en el mundo. Las deudas son millonarias, bimillonarias. Hace poco hubo un juicio en Londres. Ya saben, ellos dijeron que ganaron. Ellos no ganaron. Ellos perdieron ese juicio. Y entonces, por toda esa deuda, por esas deudas millonarias y bimillonarias, es que el país está en la quiebra. Es que Cuba está en la ruina. Por eso no hay nada. Ellos se justifican con todo, con la bancarización. No hay dinero ni para pagarle al pueblo. Hace poco hubo una crisis con eso. Los cajeros no funcionaban. Usted lo vive a diario en Cuba. Y yo, cuando estaba allí, hice también mi directa sobre ello. Los cajeros no funcionan. Las calles llenas de basura. Bancarización no. Lo que hay que hacer es quitar a ese régimen para que entonces Cuba pueda salir adelante. Veamos más. Iba a decirle eso. Es una de las cosas que estaba también en los acuerdos del Congreso, del Partido, en los documentos. Sin embargo, hay quienes hablan hoy de que las MIPIME podrían ser una medida neoliberal. ¿Qué les respondería? A ver, primero, me parece que es muy ofensivo decir que las MIPIME son una expresión de neoliberalismo. Y además es ofensivo también para uno que tiene una convicción de construcción socialista. Basada en justicia, la mayor justicia social posible. Basada en defender la soberanía y la independencia de este país. Es la misma historia. Fíjese, soberanía, independencia. Usted no tiene independencia en Cuba. Usted no puede ni opinar. Usted no tiene derecho ni al criterio. No hay libertad de expresión. Fíjese que es cinismo el de Arlín Rodríguez de Arribet y el de Miguel Díaz-Canel. Para decir que usted tiene alguna independencia y alguna soberanía. No hay soberanía. No hay prosperidad. Así que Arlín sigue viviendo de ese cuento que también será juzgada cuando Cuba sea libre. Por todos estos problemas de la economía, contracción de la economía, bloqueos recrudecidos. Bueno, ¿cuál era la opción de empleo para un grupo de personas que han encontrado una opción de empleo en las MIPIMES? Pero hay MIPIMES privadas y hay MIPIMES estatales. Y yo digo, ¿quiénes están en las MIPIMES? ¿Son enemigos de Cuba? ¿No son cubanas y cubanas? ¿No son personas formadas en nuestra revolución? No, 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 no. ¿Son nuestra revolución? Las MIPIMES son para Sandro Castro, que tiene sus negocios dentro de Cuba. Así como para el cangrejo, para todos los negociantes, para la seguridad del Estado, para que tenga sus negocios y puedan hacer dinero. Las MIPIMES son un cuento también. Y por ahí cuelan todas las cosas que tienen en los almacenes. Ellos tienen almacenes allí llenos de productos. Y ahí sí vamos a colarnos un poco más. Están las agencias aquí en Estados Unidos. Los tentáculos de ellos son mucho más grandes. Las agencias como Supermarket 23, Catapool. Y las MIPIMES son la nueva propuesta para ellos seguir enriqueciéndose. El dinero, por supuesto. Los precios por encima. Para que el pueblo no pueda alcanzar nunca un mejoramiento. Pero hay MIPIMES privadas y hay MIPIMES estatales. Y yo digo, ¿quiénes están en las MIPIMES? Son enemigos de Cuba. No son cubanas y cubanas. No son personas formadas en nuestra revolución. Son contrarrevolucionarios. ¿Podemos decir que son contrarrevolucionarios? Están en contra de la revolución. ¿Quieren derrubar a la revolución? ¿Te das cuenta? ¿Quién quiere que ese sector se convierta en un sector de fractura con la revolución? ¿Qué cara de concreto? Cuando un grupo de ellos con la mejor intención fue un evento que se supone que era un evento de negocio, un evento comercial, un evento de intercambio no político de Estados Unidos y lo politizaron. Y algunos de ellos les pusieron un terrorista en una celda. ¿Quién politizó eso? Y fíjate qué conveniente que ahora esas MIPIMES pueden acceder aquí en Estados Unidos a muchas oportunidades. Qué casualidad, ¿eh? Las MIPIMES que ellos están defendiendo tanto, que no son contrarrevolucionarios, ellos no hacen ningún mal y ahora tienen todo el apoyo aquí en Estados Unidos. Se pregunta por qué, no se da cuenta que todo es un engranaje de maldad de negociantes que están tratando de prosperar, de salir adelante, pero el pueblo siempre está abajo, el pueblo está arrastrado, fajándose en las colas, porque tú en lugar de defender a tu hermano y agredir a esa dictadura, estás atacando a que también la está pasando mal como tú. Las MIPIMES son otra historia para ellos seguir enriqueciéndose. ¿Tiene que definir ahora mismo cómo valora, con respecto a otros periodos, la situación que está viviendo Cuba ahora y qué usted le diría al pueblo de Cuba en cuanto a necesidad de entender, de comprender y de aportar a la situación? Primero, un enfoque de problemas. Por ejemplo, los ejercicios que cotidianamente hacemos, análisis de la situación, donde intercambiamos ideas, criterios, para también comprender lo que vivimos y cómo enfrentar. La mayoría de los compañeros coinciden que el problema fundamental del país es la baja disponibilidad de divisas. Por los niveles de exportación, también por las cosas que nos han cortado entre las mesas. No, ahí te puedes preguntar, ahí puedes cuestionarte tú mismo si razonas bien. Vamos a razonar bien, a usar la lógica. ¿A dónde va a parar todo el dinero de los médicos que están cumpliendo las supuestas misiones, que la mayoría son segurosos, vamos a decirlo así? ¿A dónde va a parar el dinero que ellos han ganado? A través de todas estas historias del MLC, las tiendas MLC, que en el mayor momento, en el momento más duro de la crisis que hubo en Cuba con la pandemia, con el COVID-19, ahí no había nada. Y de pronto abren las tiendas MLC. ¿A dónde va a parar tanto dinero? Pero, y todo el dinero que deben a esos países, usted no se pregunta qué hicieron con él, con todo ese dinero. Se da cuenta que nos han engañado. Sí, pero no hay quien salga de esta situación. Sí se puede, sí se puede salir. Hay reservas, hay reservas de productividad, hay reservas de ahorro. Hay cosas que se pueden hacer con un mínimo de divisas y otras se pueden hacer casi sin divisas. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo. Y esa es una discusión que es política, que le estamos haciendo ahora y le estamos sistematizando en reuniones que en estos días, o en encuentros que estos días hemos hecho de intercambio con los jurós provinciales del partido en cada uno de los territorios. Porque lo que sí no podemos es renunciar a los sueños de la prosperidad posible para nuestro país, que este pueblo lo merece como nadie. El cuento, el cuento de la prosperidad. ¿Y cuándo va a llegar la prosperidad? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando esa misma justificación? 64 años. Y nada, no llega la prosperidad. Al contrario, el pueblo está más amenazado. Ahora en la asamblea, en la que habló Esteban Lazo, dejó claro que iban a tomar medidas muy severas con el pueblo. Ahí estuvo la amenaza hasta la pena de muerte. Ellos ya no saben qué decir para intimidar, para que el pueblo se aguante y no se repita otro 11 de julio. De ese cuenta... La medida de Trump, entre otras, también se orientaron a crear una situación desfavorable para buscar estallido social con relación a la migración. Se cancelaron los servicios consulares en Cuba, se empezaron a dar en otros países con limitaciones. La gente tenía que hacer mayores gastos para poder adquirir una visa con más inseguridad. Incluso han tomado otras medidas para cerrar los ingresos del turismo, como ahora recientemente. Las visas automáticas, la visa esta, a ciudadanos europeos, si visitan a Cuba, le quitan la visa. Con la Cuba tiene facilidades para entrar a Estados Unidos. Y todo esto ha provocado, además de la situación económica compleja. Y sin quitar la ley de... Y sin quitar... Y lo otro es que los emigrados cubanos están favorecidos por la ley de... Y menos mal... Sí, y menos mal que Estados Unidos da esa posibilidad para que los cubanos puedan llegar y salir adelante. Fíjate cuánto crece un cubano aquí. Yo acabo de llegar y ya estoy sintiendo las bondades del imperialismo, las bondades de Estados Unidos, tierra de libertad. Y así muchos hermanos que han crecido tienen sus negocios, tienen la posibilidad de trabajar en lo que sea y salir adelante. Entonces, toda esa emigración, después que sufre pasando por Nicaragua, en mi caso, por ejemplo, que me toca muy de cerca, que acabo de llegar a Estados Unidos, que pasé por Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y vi que siendo países pobres, hay de todo. Usted se puede tomar un pomo con agua y ve confituras para niños y leche de todo tipo. Hay opciones en cuanto a precios, hay variedad. Usted puede decir, me voy a comprar esto que es más barato, porque en este momento no puedo hacerlo de otra manera. Pero tiene esa opción. En países que hay violencia, fíjese, hay violencia. Y usted no se pregunta, ¿cómo abren Nicaragua y es tan favorable para ellos que Cuba escape? Porque esas personas que después llegan aquí a Estados Unidos envían remesas. ¿A dónde va a parar el dinero de la remesa? Tanta remesa y tantas cosas que envían los familiares para los suyos ahí en Cuba que siguen sufriendo las mayores carencias y que aún sin dinero las cosas no aparecen. Pregúntese eso. Pero con otra idea, con otra conciencia, con otra disposición para aportar y que tienen proyectos de vida donde lo personal coincide con lo social y que tienen actitudes muy heroicas. Yo tengo la certeza de que en la misma medida que nosotros superemos esta situación, todo eso vuelve a cambiar. Y que no tiene que haber ruptura con los cubanos que abandonan el país. Claro. Motivaciones económicas. ¿Te das cuenta? También motivados por la especulación. ¿Te das cuenta que no puede haber ruptura? No puede haber ruptura con el cubano que se fue. Antes no, antes eran gusanos, escorias, les tiraron huevos, ya no hay huevo que tirar. El huevo que está carísimo. Un file de huevo, 3 mil pesos cubanos. Impagable, verdaderamente. No se puede vivir en Cuba. Es horrible. Y entonces, fíjese usted qué clase cara de concreto tiene este señor. Este Pinocho. Horrible. Están en una situación más desventajosa que incluso, que la que pueden estar en Cuba. Por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social que la que puedan tener en Cuba. Pero es tanto el odio que la han despertado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban. Ni les dio las posibilidades que ellos esperaban. Y entonces se vuelven contra la duda. Pero qué seguridad social si los más viejos no tienen manera de vivir. No les alcanza el dinero. No tienen ni una leche que tomarse en la mañana. Un desayuno. Nada. Imagínese si no lo tienen los niños, no lo tienen los que están más fuertes para luchar el día a día. Imagínese usted los más viejos, los ancianos, cómo están viviendo. Qué seguridad social. Pero qué seguridad en las calles si el cubano se siente inseguro con la violencia que hay, que te entran a la casa para robarte y te pueden caer apuñaladas. Hay pandillas en la calle con cuchillos. Qué seguridad hay en Cuba cuando un policía te puede maltratar y llevarte preso porque tú nada más digas quiero libertad, quiero cambio. Tú no puedes hacer eso en Cuba. Ni salir con un cartel que diga patria y vida. Patria y vida está prohibido allí. Qué seguridad con un régimen que tiene a tantos presos y a tantas madres llorando. Yo conversaba con un señor de la seguridad que vino precisamente a intimidarme y le dije pero ¿y a usted no le duele las madres llorando? Porque tienen los hijos presos. Y me dijo ¿y sabes tú? Esas señoras, ¿cómo son? Serán buenas personas. Pura indolencia. Horrible. De que ellos tomaran esa decisión. Pero esos son fenómenos que están en el orden de la psicología social, del comportamiento social en momentos de crisis, en momentos donde las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos son relaciones con una... Incoherente. ...asimetría tremenda. Incoherente. Están marcadas sobre todo en parte del gobierno de Estados Unidos aseguró como una política de máxima presión, como una política de genocidio, como una política de estrangulamiento y provoca todas esas cosas. Tenemos que saber cuáles son las verdaderas causas, tenemos que saber cuáles son los orígenes. No nos podemos desesperar y también tenemos que lograr con inteligencia qué relaciones mantener con esos emigrados cubanos. Sí, esos emigrados cubanos que están escapando porque el régimen no deja que Cuba prospere. Pero fíjate que todavía Estados Unidos está ayudando, ha flexibilizado, están de amiguitos porque algunos van allá a hacer su fiesta y a negociar y están planificando muchos negocios precisamente y todavía se está quejando y está culpando a Estados Unidos del genocidio, de que nos van a estrangular, de que nos van a matar, nos van a atacar, nos han tenido dormidos con ese cuento que Estados Unidos nos va a atacar y es que Estados Unidos no ve a Cuba ni como enemiga, no la ve como enemiga. Estados Unidos no le preocupa precisamente atacar a Cuba, no la tiene para nada en la mira. Y así nos han tenido engañados desde el señor Fidel Castro Ruz, que por suerte ya no va a joder más, hasta este señor que sigue aguantando la mentira, la continuidad del desastre en Cuba con tanta destrucción, tantos derrumbes y sobre todo se derrumba la esperanza. De todos esos desequilibrios es entonces el desabastecimiento de los mercados estatales con la inflación y entonces ahí es donde se refuerza también la crítica que habíamos ahorita a mi opinión porque entonces también estas formas no estatales han encontrado un espacio donde el Estado hoy no tiene muchas ofertas y en algunos casos sí han existido precios abusivos, los precios especulativos y todo esto, en todo esto también es un arrastre de los efectos de la pandemia en el país y por supuesto el recrudecimiento del bebé. Nos han golpeado en estos momentos, en esta situación particular. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que son justificaciones? Él está dando un discurso, ese diálogo con el presidente, es para justificar todo porque ellos saben que no pueden solucionar nada, no solucionan nada al final, ¿entiendes? Y le voy a confesar algo, lo viví yo, ahí en mi casa. Mi hermana, amigos míos, me enviaban cosas por Supermarket 23 y por Catapult y me llegaban a la casa, yo tenía los recibos allí y todo, y me molestaba mucho cuando podía comerme un dulce, cuando podía tomar yogur, cuando podía tener cerveza, cuando podía tener refrescos, carnes, etcétera, leche, en fin, y el pueblo no, y mi familia no. Porque si tú lo ves en la persona que tienes en la casa, en la persona que tienes allá en Santa Clara y tú dices, coño, mi primo no se puede tomar un vaso con leche ni su hijo tampoco, pero me lo pueden mandar por Supermarket 23 o por Catapult y otras agencias que hay. Y entonces, desabastecimiento para el pueblo, pero los negocios tuyos están caminando. Lo dije ahorita, ellos tienen almacenes allí, llenos de cosas, de aceite, puré de tomate, hay queso del que tú quieras, el queso Philadelphia, el queso Gouda, algunos le decimos así, el queso Gouda, en fin, hay de todo, de todo lo que usted no va a ver. Entonces están riendo del pueblo, el pueblo que no puede ver nada, no tiene garantía de nada, ni de una medicina, un calmante, nada. Pero si no tienes derecho ni siquiera a expresarte, porque crea un código penal para apretarte la tuerca después del 11 de julio, y tratan de abusar hasta de la posibilidad de que tú puedas tener algún tipo de dominio con tu hijo, porque ya con todo ese código de familia y todo ese invento, eso de los gays que no funciona para nada, usted no tiene ni siquiera el documento oficial actualizado para poder decir, me casé con un hombre o me casé con una mujer. Hay mucha mentira. Abra los ojos. A las personas con más desventaja, el sistema empresarial tiene que aprovechar todas sus potencialidades y no escudarse en que me falta combustible, en que me falta financiamiento. ¿Cuál potencialidad? Tiene todo lo otro que puede hacer. Digamos, ya no puedo hacer esto, pero todo lo otro que puedo hacer. ¿Cuántas empresas tienen fuerza que pueden ir a reparar la escuela, a reparar el mobiliario de la escuela, a reparar los policlínicos, los hospitales, a participar en el programa de la vivienda, a producir alimentos para que cambie la situación alimentaria de sus trabajadores y de las familias de sus trabajadores, que son parte de la población, pero ¿cuántos servicios le podrían dar a la población? ¿Cuántas cosas se pueden hacer que no se están haciendo? Y en eso también reflexionamos. Y cuántas cosas se pueden hacer que no se hacen porque nada funciona, ni la salud, ni la agricultura, ni la educación gratuita. Es preferible pagar y que tu hijo pueda aprender porque tenga lápices, libretas, libros y además profesores que tengan deseos de trabajar y no estar pensando en irse del país. Porque todo el mundo está pensando en irse del país, hasta el policía está pensando cómo emigrar, cómo escapar de la triste realidad, del infierno que hay en Cuba provocado por el régimen. Un régimen, una dictadura, que no te deja progresar porque ya te está parando el policía para quitarte la leche que estás vendiendo o el dulce que hiciste con tu sacrificio para poder alimentar a tus hijos. Y cuando había producción, a los campesinos se les echaban a perder los tomates, se les podrían los plátanos, porque te apretaban y no te dejaban vender. Con acopio no recogían nada. Es horrible. Es una injusticia lo que se está viviendo en Cuba y más con la mala atención en los hospitales, en los baños sucios, no hay medicinas. Están cosiendo a las personas en Santa Clara, en el Salón de Operaciones del Hospital Nuevo, con pita de pescar y con hilo de la testilera. ¿Tiene usted alguna garantía de salud? Una muchacha con 20 años que hace poco tuvo su bebé en la casa porque le dijeron en el hospital que hasta que el niño no estuviera, la cabeza casi a punto de salir, no la iban a atender. Y tuvo que parir a Christopher, que es como se llama el pequeño, el bebé. Gracias a Dios que todo salió bien. En su casa, con la ayuda de su hermana, que la hermana fue la que denunció en Facebook, toda la mala atención. Se da cuenta que no tienen derecho a nada. No tenemos derecho a nada en Cuba. País donde te destierran por pensar diferente. Donde un opositor, que es una persona maravillosa, cuando usted lo conoce bien, se da cuenta de los valores que tiene porque está luchando por usted y no lo dejan salir a la esquina. Cuando ellos quieren y te ponen el carro de policía abajo para intimidarte, eso es terrorismo. Eso es dictadura, eso es tiranía. Todo eso también tenemos, eso está dentro del proceso este de análisis de insuficiencias, de errores que estamos llevando a cabo para después compartirlo públicamente y también debatirlo públicamente. Están todas las exportaciones que podemos promover. Está también cómo gestionamos la innovación para solucionar los problemas. Cómo apoyamos la bancarización empezando por las entidades... Pero yo me pregunto... Yo me pregunto algo que seguramente es una interrogante suya. ¿Qué exportan ellos? ¿Qué exportan ellos? La cerveza bucanero que hace poco una amiga mía en la vio en España. La cerveza bucanero, la cristal, el tabaco cubano, el ron cubano y todo lo que usted no ve en la casa, el aguacate en Canadá. El aguacate que usted no ve. Eso es lo que exportan ellos. Lo que el pueblo no ve, lo que el pueblo no puede disfrutar. Usted no se da cuenta que no tienen dignidad ellos ni usted que está aguantando todo ese discurso falso. De todas las políticas nacionales, las provinciales, las del municipio, sin restar a la autonomía del municipio, en ese consejo provincial de gobierno donde están presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales e intendentes de todos los municipios. Y todo eso ha sido enfocado aquí a la gestión territorial. Por eso mismo que me preguntabas ahorita y que estamos defendiendo como concepto. Todos los procesos estos que estamos atendiendo, producción de alimentos, enfrentamiento al delito, las adecuadas relaciones entre el sector estatal y no estatal, ¿qué alimento? El desarrollo de los territorios, la gestión de la innovación. ¿Cuál producción de alimentos, señor? Con más problemáticas. ¿Y qué enfrentamiento al delito? Determinadas desventajas, la atención a los programas sociales, buscar las potencialidades de desarrollo endógeno, los sistemas productivos locales, todo eso se gesta en el municipio, hay que hacerlo en el municipio. Tenemos que lograr que esa gestión territorial sea fuerte para entonces avanzar en todo lo que queremos. Presidente, quiero entrar al tema de su recorrido en el exterior, etcétera, que me parecen también de mucho interés, pero quiero cerrar este tema de la dinámica nacional y los problemas más recientes. Muchos de mis colegas me dicen el problema más grave es la comunicación. El problema más grave es la comunicación, ustedes no tienen comunicación con el pueblo. Y se lo dije, mira, se lo dije a la seguridad del Estado en una ocasión, le dije, ustedes no tienen comunicación ni con un locutor que diga la verdad. Cuando yo dije la verdad de las tripas de las gallinas decrépitas, que es una falta de respeto al pueblo, y les dije las tripas, los restos se los comen ustedes. Les dije, hay una falta de comunicación. Yo empecé con 23 años y le fueron por encima a todo eso. No valoraron nada a mi disciplina, a mi prestigio. Por eso es que no han podido atacarme y desmoralizarme porque se trataba nada más y nada menos que de un muchacho buen trabajador, disciplinado, no faltaba, cumplía con todo y le dimos una patada porque dijo la verdad. Y así me lo dijeron. Dijiste la verdad. Hay una gran falta de comunicación entre ese régimen y el pueblo. Pueblo que no tiene ningún derecho desde el punto de vista de que iba a quedar sin cero disponibilidad de combustible. El ministro de Energía y el ministro, el viceprimer ministro de Economía comparecieron y el ministro de Energía que nos convenció a todos de que efectivamente eso no se iba a producir anunció fecha. Para el 3 de octubre en el gas debe entrar, vamos a tener una situación mejor y mucha gente dice ¿por qué damos fecha si dependemos de tantos factores exteriores? Porque después vinieron apagones de los más fuertes que hemos tenido. Bueno, antes de llegar a eso hablarte de algunos elementos yo insisto, una cosa es el reunionismo como exceso y otra cosa es el espacio que le puedes decir reunión, le puedes decir encuentro, le puedes decir taller, pero donde un grupo de personas se tienen que poner de acuerdo y tienen que construir consenso para enfrentar una situación. No, ellos se ponen de acuerdo, ellos siempre se ponen de acuerdo y en ese reunionismo por unanimidad, hay que levantar la mano por unanimidad. El presidente Díaz-Canel y todo el mundo levanta la mano por unanimidad. El pueblo no vota, el pueblo no tiene derecho a elegir quién es su presidente y tienen que aguantar a este cara de tabla, a este cara de concreto diciendo las mismas mentiras y la misma justificación. Por eso van a seguir atrasados así, se siguen aguantando, van a seguir así, todo el mundo no puede irse de Cuba, que eso es lo que ellos quieren, quedarse con el archipiélago para construir hoteles, sus negocios, la fiesta, la huazanga, mira a Sandro Castro con sus discotecas y toda la gozabera, bueno, ojo con eso. Las perspectivas que teníamos en el momento en que ellos informaron eran las que dijo Vicente. Lo que pasa es que en la vida también sucede imprevisto. El barco de combustible entró y no había toda la disponibilidad de divisas para hacerle el pago y retuvo la entrega de combustible, por lo tanto eso nos causó el déficit de combustible, lo prolongó. No, no es solo eso, es que saben que ustedes son estafadores, ellos lo saben, que ustedes no pagan, tienen deudas, como dije ahorita, tienen deudas con varios países, ya Fidel lo dice en uno de sus discursos, no vamos a pagar con esa impotencia, con esa prepotencia, por eso dejó al país como está, destruido, desbaratado, sin valores, una sociedad enferma y ahora sale el cara de palo este y dice que retuvieron toda la mercancía, retienen todas esas cosas porque no les han pagado, hermano, claro, si tú no pagas, si tú eres un estafador, eres un descarado y tienes a ese país endeudado, claro que no pueden enfiarse, imagínate, el tonto es el que se crea eso, y todas las negociaciones no se hacen en día y demoran meses, por lo tanto, de todas estas cosas que hemos logrado en los últimos viajes, hay un grupo de cosas que están en proceso y que van a ¿qué proceso más largo? van a implementarse, ahora todas las cosas que logramos en esos viajes no las podemos hacer públicas para el gabinete, porque ahí está detrás del enemigo tratando de destrozar. No las puedes hacer públicas porque te van a ver bailando, te van a ver gozando, si haces público todo lo que tú haces allá afuera, te van a ver en la salsa, a la fiesta con Liz, Liz con su cartera vieja, bueno, carteras caras también porque ellos gastan su dinerito, ellos se compran zapaticos, carteritas, camisitas, que el pueblo no puede hacerlo, usted no puede hacerlo, ellos sí, ¿y con qué dinero? ¿Cómo ellos pueden comprar todo eso si se supone que el salario de ellos es con dinero nacional, con moneda cubana? ¿Con qué ellos viajan y con qué ellos compran todo eso? ¿Con el dinero del pueblo? El pueblo que no tiene derecho a nada. Esos viajes no sirven para otra cosa que para ellos negociar, para ellos hacer sus proyectos, ponerse en buena con otros países y que entonces en una ONU voten contra el bloqueo y lo sigan apoyando, oye mira, te voy a vender una parte del territorio nacional, te voy a dar la posibilidad de que hagas un hotel y después, lo más lindo es que después esas mismas personas terminan estafadas. Increíble. La propia campaña de desinformación o de descrédito que hizo la revolución y yo creo que eso lo logramos en todos los casos. Hubo una comprensión, hubo personas que incluso nos abrazaron cuando se convencieron de dónde estaba la revolución. Por lo tanto, yo creo que en estos encuentros logramos comprensión de la situación de Cuba, admiración por lo que ha sido capaz de resistir el pueblo cubano y en qué condiciones lo hemos hecho sí que hay que admirar, hay que admirar al pueblo por tanta capacidad de resistencia. ...que esté a su alcance para lograr un cambio de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y para lograr que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. Y otro elemento al lío, varias personas han sentido pena y vergüenza manifiestan o lo han dicho en la situación de su gobierno hacia nuestro pueblo. Presidente, acaba de decir... Mira, el primer cambio que tiene que surgir es que ustedes aprendan a reconocer sus errores, es que ustedes liberen a todos los presos políticos, es que el pueblo cubano tenga libertad de expresión, es que devuelvan todas las propiedades que robaron y le quitaron a tantos cubanos que tuvieron que exiliarse por el mal gobierno, por el régimen, la dictadura que desde el año 1959 comenzó a ser involución, no revolución, la revolución es cambiar, la revolución es salir adelante, la revolución es que el pueblo sea lo principal y tenga el uno, no que el régimen se crea el centro, el eje central, para nada, Cuba no se reduce a la palabra gobierno, Cuba es pueblo y ese pueblo tiene que defenderse y recuperar su autonomía. propas de Israel que son apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos y una política discriminatoria violando los derechos de esos pueblos y violando los derechos de otros pueblos del mundo, violando los derechos de todos los pueblos donde hay gobiernos que no quieren el modelo capitalista, cuando hay gobiernos que plantan ante los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos nunca lo han sentado en un banco de acusados como violador de los derechos humanos? Cuando probablemente sea el gobierno que más derechos humanos ha violado en el mundo de su propio pueblo. Ah, entonces hay que hay que sentar en ese banco de acusados a Nicaragua, al régimen de Nicaragua, al régimen de Venezuela, al régimen tuyo, cara de tabla, hay que sentarlo y entonces juzgar por todas esas cosas que están haciendo. Ustedes salen adelante, ustedes prosperan, pero el pueblo no y hay presos políticos que hay que liberar, que merecen toda la libertad y toda la oportunidad. En esos países, esos países que precisamente les apoyan a ustedes porque están en el mismo negocio, en esos países hay opositores, hay oposición de muchos años. Es una característica ya, es identitario que puede existir varias partes. En Cuba no, en Cuba hay una sola política, el PCC, el Consejo de Estado y nadie puede opinar, nadie puede decir no estoy contento, estoy en desacuerdo con esto porque ya entonces se convierte en enemigo. Ustedes merecen como algunas veces y construyó un consenso con el que fueron los países del grupo de los 77 a la Asamblea General de Naciones Unidas. Exactamente. Y la participación de Cuba en Naciones Unidas me consta porque lo vi y vi dos mundos enfrentados. Algunos servidores del pasado en Copa Nueva como diría Silvio Rodríguez tratando de manifestarse contra su propio país de origen. Ustedes merecen que el pueblo les castigue, que el pueblo haga un juicio y fíjate un juicio justo y ya no voy a decir para nada que el pueblo salga a gritar libertad, libertad, patria y vida, cambio, queremos cambio, cambio de sistema. No, el pueblo tiene que defenderse porque ya lo que pasó el 11 de julio no se puede volver a repetir y defensa es que cuando tú vengas a darle a mi hijo yo te parto la cabeza. Así, te lo voy a decir así. Cuando tú vengas a darle a un hermano mío al pueblo que lo que quiere es libertad y vivir como seres humanos no como animales no como bestias entonces hay que defender hay que defender al vecino y a todo aquel que por un problema de dignidad y un problema de amor propio quiere vivir y quiere que su hijo no se vaya quiere que su hijo no emigre quiere que su hijo se quede en su suelo quiere que todos los que se han ido que han tenido que emigrar puedan regresar a su patria y abrazarnos esa prosperidad puede llegar y todo depende del pueblo cubano la cumbre de los 77 la cumbre de los 77 nos ayudó a ver este mundo con sus complejidades como algunas veces y construyó un consenso con el que fueron los países del grupo de los 77 a la asamblea general de las naciones unidas exactamente y la participación de cuba en naciones unidas me consta porque lo vi y vi dos mundos enfrentados algunos servidores del pasado en copa nueva como diría silvio rodríguez tratando de manifestarse contra su propio país de origen y absolutamente en minoría ahí reconociéndolo a ellos mismos y un pueblo norteamericano solidario con cuba nunca se olvidará un sábado por la noche en una institución pública antes de que él antes de que él siga antes de que él siga este tipo de periodista como Arlín la mesa pato no vive para el pueblo cubano vive para complacer a su gobierno a su régimen ella nunca va a reconocer que se equivocan jamás ninguno va a salir diciendo me equivoqué y poniendo al pueblo en primer lugar yo yo como locutor de la mesa redonda porque yo estuve en la mesa redonda durante varios años tuve la oportunidad de animar de animar de ser el maestro de ceremonia en el aniversario 20 de ese programa y allí habían dos mesas bufés una mesa bufés donde estaban todos los combatientes las personas de la seguridad del estado políticos y en la otra mesa bufés que era puerta cerrada entonces estaba el equipo de la mesa redonda los cinco espías Elian González etcétera etcétera yo estaba viendo todo eso ellos ahora deben decir mira este diciendo todo eso mira como como dice todo como fue fue así a puerta cerrada y allí había bastante comida había bastante comida incluso uno de ellos riéndose me dijo ahora cuando termines tu guión di al combate seguimos en combate y todos fueron corriendo a la comida parecían animales hambrientos corriendo para la comida que le trato de decir todo es un montaje una mentira un simulacro dentro de esas paredes hay un equipo que se pone de acuerdo para hacerle la vida más difícil al pueblo cubano preste mucha atención a todo porque no se va a pasar la vida entera recogiendo migajas ojo con eso servidores informar a la población de los asuntos que son de su competencia no solo informar y comunicar también rendir 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 o rendir y por eso en estos días también se ha movido una dinámica alrededor de la de las problemáticas que tenemos pero el problema es no hacerlo solo en momentos complejos que eso fluya cotidianamente también yo creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación de los medios de prensa y lo tienen que hacer con una todo es una baba y los medios de comunicación los medios de prensa que son estatales y están regidos por la política del consejo de estado del PSC del partido comunista de Cuba que ahí eso no es ni comunismo ni socialismo eso no se sabe ni lo que es un híbrido yo no sé cómo llamarle a esa política nefasta atrasada que no evoluciona verdaderamente ser periodista y ser locutor trabajar en esos medios es coger lo que baja leer lo que te ponen y no te puedes salir de ese guión que es para nada más y nada menos que complacer complacer a esos dirigentes a esos negociantes yo no le llamo gobernantes yo le llamo negociantes complacerlos en engañar al pueblo que el pueblo piense que todo está bien que todo se va a solucionar es una promesa eterna tienen que resistir fíjese cuando Fidel decía resistan resistan y ahora es la misma la misma muela el mismo argumento de resistencia a este le puso creativa que no sé cómo puede ser creativo si usted no tiene nada para crear la semana que viene o dentro de 15 días estemos ya de una manera más presente de todas maneras todos los días hay oportunidad de comunicarle algo porque todos los días estamos trabajando los problemas bueno por ahí se filtra que va a haber un programa un programa no un espacio que quizás salga de las redes otro más ¿y cómo le ponemos? usted le pone bueno con filo creo me han dicho que usted va a ser el director yo creo que es aspirar mucho que yo sea el director hacemos Cuba que deshacen a Cuba ¿qué nombre le pondría a usted? ahí está pensando en el nombre va a dar información ¿es oficial? otro programa más para desinformar el presidente primer secretario del partido comunista de Cuba presidente de la república que estuvo antecedido por héroes de este país ¿cuánta rigidez en esa mujer? Raúl Castro cuando se levanta cada mañana sabiendo que el mundo no es mejor porque allá afuera caen bombas sobre gasa o cae sigue estremeciéndose el tema de los precios de la comida de los alimentos el cambio climático etcétera allá afuera ¿dónde encuentra energía para salir a salir a salir en el pueblo ellos ya están hablando de que el mundo se está acabando y ellos son otro planeta sin tener la oportunidad de agradecer siempre a nuestro pueblo su heroísmo su apoyo su comprensión y su apoyo por eso la revolución me acuerdo de chocolate ahora gracias a ti pero por qué el mismo cuento no hermano esto no puede seguir así despierta despierta que la realidad es triste y el futuro es que no hay futuro es que no hay futuro pero no puedes seguir pensando en irte tienes que pensar que tú naciste en Cuba que tú eres cubano y que no dejas de ser cubano porque pienses diferente tú tienes que prosperar tienes que salir adelante en tu suelo y podernos abarazar allí y decir oye Cuba es de todos los cubanos no de unos cuantos que están en el poder y que no te dejan avanzar y todavía tienen el descaro el cinismo de decir Cuba avanza Cuba va Cuba va al desastre Cuba se derrumba Cuba en un incendio de matanzas donde mueren jóvenes Cuba en un derrumbe Cuba en un balcón que se cae y aplasta a unos niños Cuba sin corriente cuántos años sin apagones los alimentos los pocos que usted consigue se echan a perder es mentira lo que estamos diciendo es mentira lo que le estoy comentando yo que hasta ayer estuve allí y lo veía todo cuando usted está en una cola esperando que va a venir que le van a vender porque ni sabe y a veces no llega y se está la cola por gusto y te vas donde no tienes derecho a nada y tu hijo está llorando porque no tiene un par de zapatos para ponerse para la escuela o para salir con otros jovencitos usted no se da cuenta que la vida es una sola y que la está perdiendo por nada que ellos no tienen apagones ellos no tienen carencias ese que te pide que resistas el poder que tiene es para aplastarte para mantenerte completamente aislado de la realidad que Estados Unidos no es tu enemigo fíjate que Estados Unidos te recibe aquí estás con todos los derechos con todas las posibilidades de crecer ya ahora mismo hoy por ejemplo yo fui a hacer algunos trámites y todo se facilitó todo se resolvió yo puedo en un año y un día hacerme residente de los Estados Unidos con todas las posibilidades y con toda la dignidad que merece un ser humano que va a trabajar para sí y para los suyos y que va a seguir luchando por Cuba no aquí en Estados Unidos mañana me voy para cualquier lugar del mundo me voy del planeta y yo voy a seguir sufriendo por Cuba me va a seguir doliendo Cuba y que el pueblo siga aguantando que el pueblo siga sufriendo cuando puede cambiar todo así al momento basta nada más con defenderte con defenderse todos y unirse para cambiar toda la realidad que aquí aquí en el mundo hay mucha gente esperando para apoyar y para que Cuba crezca lo más rápido posible y para que pueda sonreír y abrazar al hermano que se fue y al hermano que se queda en Cuba luchando puede denunciar a través de este espacio vamos a recibir su denuncia podemos recibirla fíjese y no decir su nombre mantenerlo en total anonimato pero es importante denunciar los hospitales que no funcionan están sucios está cayendo goteras en el salón de operaciones están cosiendo con el hilo que no es el médico no te trató bien porque no le llevaste un regalo todo eso es importante y es importante el del CDR que viene y te presiona porque dijiste la verdad porque quieren hasta en la reunión del CDR controlar todo el CDR que no funciona porque eso no funciona allí allí no hay una reunión de nada casi no se hace ninguna fiesta y nadie cumple la guardia dejen ese cuento ahí lo que está la vecina que está para chivatear y hacerle daño al prójimo total por nada porque al final todos están pasando el mismo trabajo que hace falta en Cuba unidad unirse los de aquí y los de allá y los que están por el mundo hay cubanos por doquier y todos quieren que Cuba sea feliz que Cuba tenga futuro que Cuba sea prospera abajo la dictadura la dictadura de la dictadura ¡Gracias!